Hablamos con Lerdu Arena, que también hoy son invitados especiales por la hermandad de Santa Marta y aquí ellos, pues nada, delitando con su buena música y bueno, con su alegría que nos transmiten siempre. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos, muy bien, estupendo. Y nos muera también por una placa reciente que han entregado, no sé si me olvidéis. Sí, reciente el martes fue ahí en el Teatro Ciudad de Marbella, organizaron los del pregón de Navidad, los compañeros, los amigos de la COPE, y nos hicieron una mención especial con esa placa, un poco en reconocimiento a nuestra trayectoria, a la labor profesional y humanitaria que hacíamos. Realmente estos reconocimientos son también los que os van llenando, ¿no? Porque hacéis tantas cosas también por amistad, que no cobráis nada, que colaboráis con las galas, que colaboráis con todas las cosas, yo creo también esto de una manera también, ¿no? Pues la verdad es que nosotros cuando estamos haciendo galas o haciendo toda esa trayectoria de tantos años nunca pensábamos que íbamos a recibir tantos premios, en este caso ha sido muy bonito porque este premio es a la, bueno, pues a la profesionalidad y a la humanidad de nosotros y de todas las personas que escogieron ese premio, y fue muy significativo, la verdad es que muy bonito. Y como eso hemos recibido muchísimos premios, muchísimos, de vez en cuando recibimos, la verdad es que es gratificante, ¿no? Ves que entonces esa trayectoria de 24 años que ahora que vamos a hacer ahora en abril... Son mayores ya. ...hay mucho tiempo porque a mí me he pasado muy jóvenes, así que esta noche, bueno, estáis invitados por la, por Santa Marta, ¿no? Por esta, por Santa Marta, y que vais a tocar aquí, nos te invitan muy bonito para este día, ¿no? Hombre, vamos a hacer que la digestión, o sea, la comida, lo que aquí papen esta noche, se le baje un poquito para abajo. Sí, hombre, con motivo de la fiesta de Navidad, siempre hay momentos así como este, de cenitas de clubes y de grupos privados que requieren de un poquito de música, y para nosotros nos viene muy bien, claro. Sí, la verdad es que tenemos un fin de semana de traillo, porque mañana estamos también en Magna Marbella con los Rotary Club de San Pedro, Alcántara, la cena que tienen, y después el domingo al mediodía con los Romero San Bernabé en el almuerzo de, en la sede. Quiero decir que ahí, ahí, ahí. Un mensaje de Navidad para finalizar, que estamos en víspera. ¿Qué mensaje? Como dirían, paz y amor, ¿no? No, mucha paz a toda la gente de buena voluntad, que somos casi todos. Algunos se desvían, pero bueno, eso ya no tienen arreglo. Sí, la verdad es que, bueno, lo que deseamos todo el mundo, ¿no? Que haya paz, que haya más igualdad, que no se quede ningún niño sin juguete en estas fiestas, que no se quede nadie sin comer en estas fiestas, aunque también el resto del año, pero al menos en estas fiestas hay que ser muy solidarios y pensar mucho en los demás. Yo creo que eso es lo más bonito del mundo, pensar en los demás, que al final es muy gratificante. Y que seamos cercanos, que nos fijemos en esa gente que está alrededor nuestra, que hay mucha gente pasando, lamentablemente, necesidades y, bueno, echarle una manita, si podemos, vamos. Feliz Navidad para vosotros también. Igual para vosotros.